Bien, mecánica autopotriz, al igual que los otros equipos de trabajo, acá cierto, un grupo bastante también grande, significativo, los aportes, heterogéneos desde el punto de vista de la participación y la constitución del equipo, aquí había personas que no tenían la especialidad y algunos que estaban allí porque están pensando en implementarla, no sé si después de la participación en el equipo le van a quedar seguros de poderla implementar. Nosotros inicialmente intentamos construir un esquema de reflexión bajo cinco puntos, sin embargo en la socialización y en la conversación alcanzamos a abarcar dos y fundamentalmente uno. Y tiene que ver fundamentalmente con el reconocer un avance en el tema de la propuesta curricular para la especialidad de mecánica automotriz. Para nosotros es significativo que el currículum de mecánica automotriz no aparezca como en el marco curricular del 2.20 como tan excesivamente ambicioso desde el punto de vista de la formación. Y el segundo elemento que creemos que es fundamental es aquella definición que se hace del perfil de egreso en términos ciertos de la consecución de objetivos de aprendizaje que van en la línea genérica y otros que sin duda tienen que ir en la línea de aprendizajes específicos. Creemos que este tema, si el perfil de egreso como lo ve y como lo interpreta el Ministerio de Educación, sigue estando muy centrado en lo que es el tema de la formación diferenciada. Y allí se generan entonces algunas situaciones que son complicadas. De hecho, la propuesta curricular o la propuesta modular que hace el propio Ministerio de Educación no es capaz de abordar la totalidad de los objetivos de aprendizaje genérico que proponen. ¿Y esto qué nos genera a nosotros? Es decir, aquellos objetivos de aprendizaje genérico que no se abordan en la propuesta modular, la pregunta es ¿qué los aborda? Y allí es donde, sin duda, ¿cierto?, que nosotros empezamos a considerar que más que el perfil de egreso centrado, solo la formación diferenciada tiene y cobra y sigue cobrando relevancia en nuestros proyectos educativos. Que debe ser, ¿cierto?, lo que sin duda desencadena todo nuestro quehacer porque allí están los sellos identitarios de nuestras propuestas. Ahora bien, sin duda que esto nos genera a nosotros ciertas situaciones de dificultades y creemos que sigue siendo un gran desafío el tema de la habilitación, no sé si es el término, de habilitación pedagógica, para que los profesores del ámbito de formación diferenciada puedan abordar con propiedad el trabajo en torno a los objetivos de aprendizaje genéricos. Porque, de lo contrario, se pierde la apropiación curricular, se pierde la posibilidad de contextualización real de lo que allí se persigue. Por lo tanto, creemos que a la hora de pedir, no hay engaño, creemos que la Fundación, ¿cierto?, puede hacer un aporte significativo en la línea de poder calificar a estos profesionales que han hecho un tema, ¿cierto?, una opción por el ámbito de lo pedagógico o por el tema de la educación. Sin duda que vemos también una gran amenaza y que tiene que ver con la implementación de la política nacional docente. La mayor parte de nuestros profesores no están encasillados y es un tema que si esto sigue va a tener que ocurrir. Nos preocupa, ¿cierto?, el tema que los profesores, que siendo, teniendo formación inicial y que tienen la calificación profesional para estar en este ámbito, puedan emigrar, puedan emigrar de nuestras aulas y perderíamos nosotros, ¿cierto?, recursos que hemos invertido en calificar, ¿cierto?, dentro de nuestras propiedades, de nuestras posibilidades a esas personas. Por lo tanto, para nosotros, digamos, estos son temas como bastante preocupantes, pero también, ¿cierto?, que vemos que están bastante articulados hoy día. Otro tema que vimos, o sea, sin duda que la especialidad de mecánica automotriz, como creo que todas las especialidades del ámbito técnico, no pueden concebirse hoy día sin una línea de articulación. Y esta articulación, ¿cierto?, a la hora de pensarla, por ejemplo, con la educación superior, vemos que cada casa es una realidad y cada casa tiene algunas iniciativas de articulación con la educación superior, pero que no obedecen a un patrón común. Creemos, ¿cierto?, que allí también necesariamente tiene que hacerse algo. Creo que nosotros deberíamos seguir insistiendo por la instalación de un marco de cualificaciones. Sin duda que eso a nosotros nos va a permitir poder ordenar la oferta educativa desde la educación media hasta la educación superior. Y eso tiene que exigirse. Y aquí también nosotros pensamos que Fundación nos puede ayudar a la hora de abrirnos y de provocar el acercamiento a instituciones de educación superior que, aburridos de la inexistencia de ese marco de cualificaciones, hoy día están elaborando su propio marco. Entonces, eso sin duda, ¿cierto?, que podría acercarnos y que podría mejorar las iniciativas tan particulares que tenemos a la hora de articular nuestra educación media con la educación superior. También coincidimos de que nos faltó tiempo, que no llegamos a puerto como hubiésemos querido, pero sí generamos la situación de compromiso de seguir vinculados para seguir, digamos, trabajando en la línea de potenciar esta especialidad que, sin duda, ¿cierto?, requiere de meterle harta mano. Así que, eso, digamos. Gracias. 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 Gracias.